Hola, ¿cómo estás? Yo soy Lucas Silvelli y hoy vamos a tener un video a donde yo voy a enseñar un bocadito muy sabroso, muy rico de maní decorado con una margarita. Para empezar entonces en una olla vamos a tamizar dos yemas, ¿sí? Acá cuando yo voy a tamizar las yemas yo no voy a pasar la cuchara ni la parte de abajo ni arriba, ¿sí? Solamente vamos a dejar escurrir ahí bien las yemas para sacar la piel ahí envuelta, que se quede envuelta de la yema y eso que da el olor a huevos, ¿sí? Entonces vamos a sacar esta piel. Después de eso vamos a agregar 400 gramos de leche condensada y 200 gramos de crema de leche. Vamos a mezclar bien todos los ingredientes y vamos a llevar al fuego mediano hasta obtener ahí, hasta que él se despegue del fondo de la olla. En este punto que yo estoy mostrando acá en el video. Es importante que usted siempre se quede mezclando para que no se queme, ¿sí? Entonces cuando usted mirar que está así despegando del fondo de la olla, ahí es el punto a donde vamos a agregar nuestra pasta. Esta es una pasta integral de maní, ¿sí? Usted puede reemplazar esta pasta integral de maní por una pasta integral de avellanas, de macadamia, o sea, puede ser por otras pastas integrales. Es importante cuando usted va a agregar una pasta así, que sea de una nuez que tiene mucha grasa, agregar siempre al final de la receta. Porque si usted agrega en el principio de la receta, se suelta aceite, ¿sí? Entonces vamos a mezclar bien hasta que se suelte nuevamente ahí del fondo de la olla. Vamos a poner un plato y vamos a dejar enfriar y después llevar para la nevera para que se quede así más durita para hacernos el modelado de nuestro bocadito. Y si usted quiere mirar más detalles, aprender mucho más de los bocaditos de lujo para fiesta, tengo un enlace aquí abajo en la descripción que usted va a clicar en ese enlace y mirar todos los detalles de mi curso Bocaditos de Lujo para Fiesta. Ahí usted va a aprender de un montón de recetas, de formas, como hacer cárcara de chocolate, o sea, muchas técnicas para usted ganar plata, ¿sí? Bien, entonces después que enfrió ahí nuestro bocadito y también está bien frío, yo puse en la nevera, ¿sí? Vamos a hacer entonces las bolitas. Voy a utilizar una cuchara acá como una medida para hacer todos del mismo tamaño. Voy a llenar la cuchara, puedo engrasar un poquito mi mano con un poquito de manteca o mantequilla, ¿sí? Hacer las bolitas. Después de eso vamos a pasar las bolitas en las dragias. Usted puede pasar en otro tipo también sin problema ninguno. Puede bañar en chocolate o en cobertura. Ahí usted va a elegir cómo usted quiere hacer, ¿sí? Después de eso vamos a poner acá, en este hablamos, acá en inglés se habla tapete, que es como una base de plástico, ¿sí? Que vamos a poner aquí adentro del molde, aquí adentro de este embalajecito que ponemos ahí nuestro bocadito. Ahí vamos a poner ahí adentro y ahora vamos a hacer la margarita, que es muy sencilla para la decoración. Para la margarita usted puede utilizar una pasta para flores o también puede ser un fondant. Si usted va a utilizar el fondant para 400 gramos de fondant, yo agrego como media cucharada de semice o talos o goma tragaganto, ¿sí? Mezclo bien para hacer las florecitas. Entonces vamos acá a estirar la pasta, después con un ejector vamos a apretar, a cortar y después acá con una estequita, un cuchillito, vamos a cortar los pétalos al medio y hacer una marcación en cada pétalo. Después de eso vamos a hacer una bolita con la pasta coloreada en color amarillo, vamos a pegar ahí en el centro con un poquito del agua y aquí cerrar un poquito la florcita. Usted puede poner estas florcitas para secar ahí adentro, puede ser un moldecito de cartón, puede ser un papel aluminio, un trocito de papel aluminio. Ahí usted puede dejar secar y después vamos a pegar en nuestro bocadito. Para pegar en nuestro bocadito voy a utilizar la cobertura gritida, yo puse un cartucho, vamos a poner un poquito arriba y vamos a colar ahí nuestra margarita. Usted también puede utilizar un glase real, alguna cosa ahí, quizás hasta un poquito de dulce de leche, de arequipe, usted puede poner ahí arriba para pegar la margarita. Recuerden que esta decoración, las margaritas, ustedes pueden ser muy adelantadas, dejar todas guardadas en una caja de cartón y después solamente pegar arriba de los bocaditos. Sí, así cuando usted formar el bocadito y ya si fuera a entregar para su cliente, usted puede hacer el montaje con la flor que ya puede estar lista como tres meses antes sin problema ninguno. ¿Usted gustó de este bocadito? ¿Usted hace bocaditos? ¿Quieres aprender mucho más, otros sabores? Me deje aquí abajo en los comentarios, ¿sí? Y si no es suscrito en el canal, suscríbase ahora mismo porque todas las semanas tenemos videos nuevos aquí para usted.